y ahora en el segundo capítulo aquí en el que ella guan marichal el huevo está en blanco le tira y abanica pinto es ponchado con chery alquiler insecticida que los deja boca arriba a muerte citos es un trote poncharse no te ponches se registra tu motor o no se pasen arroba el gran rd para que evites el trote lubricantes brava los lubricantes de motor brava están elaborados con las bases más curas del mundo para promover durabilidad y pura protección a los motores más exigentes estáticas listo el zurdo le tira y abanica con un picheo totalmente fuera de la zona par de ponches de 1 2 y 3 resumen gracias al pibis el internet de fibra más rápido del país ha firmado por ucla dos cilings no pasó rápidamente se va rumbo a la cueva carasco ponchado con jerry alquiler insecticida que los deja boca arriba fuerte citos es un trote poncharse no te ponches registra tu motor reconoce más en la roba entran rd para que evites el trote no te detengas con nosotros tienes las mejores opciones de movilidad tristica o renta al 809 333 pesos la super tienda burba taso esta vez nos pidió cédula por ahí indiscutible para al ser alberto y de brugal la disfruta con pasión lo mejor de nosotros brugal la perfección del ron ese batazo es imparable así como la energía de lth su exclusiva tecnología power frame es garantía de confianza caridad y durabilidad que la energía no se detenga lth energía que no se detiene distribuye el grupo cometa y su red de representantes en todo el para ellos en una oportunidad el lanzamiento le tira y el ponchado o brian es el segundo auto de la entrada con jerry alquiler insecticida que los deja boca arriba fuerte citos es un trote ponchar cero de ponches registra tu motor conoce más en arroba entran rd para que vistes el trote arranca de nuevo tu negocio con el poncho en el segundo episodio abanicando un lanzamiento extra rápido la tazos grandes para la firma también a través una por cero arriba los gigantes cuadrangular brugal disfruta con pasión lo mejor de nosotros brugal la perfección del ron con mexana combate la alergia alivia el salpullido y evita el mal olor de los pies gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad a todo el día búscalo en sus diferentes presentaciones en supermercados tiendas por departamento y farmacias del país mexana vive la vida sana dime fernan bueno una vez más aquí le da cuadrangular osuna debajo en el conteo vino buscando con más recta lo está esperando osuna la recta se quedó por el plato y está la primera carrera para el equipo de los gigantes producto de cuadrangular de marcelo zuna uno por cero el juego el turno en para sierra moisés sierra bateador pelearlo usted no puede retar no al diseño ningún equipo a un bateador del nivel de marcelo zuna que pasó aquí fernando pasó el bate dice el hombre del el hábito de primera vamos a ver si la repetición trató de tenerlo pero parece que lo pasó ahí sí lo pasó es ponchado cayó el segundo de la entrada con jerry alquiler insecticida que los deja boca arriba muertecitos es un trote poncharse no te ponches registra tu motor conoce más en arroba entrante rd sino que ya ésta debería ser la última entrada para albert roger este pecho en el hoyo la bola se va de hit y los gigantes tienen corredores en primera y en segunda hit de brugal disfruta con pasión lo mejor de nosotros brugal la perfección del ron ese batazo es imparable así como la energía de lth su exclusiva tecnología power frame es garantía de confianza calidad y durabilidad que la energía no se detenga lth energía que no se detiene distribuye grupo cometa y su red de representantes en todo el país gran esfuerzo de alcántara matazo sólido bien conectado pero es un gran esfuerzo repetido pero no pudo llegar le está saliendo jose o forma no este juegas el fiche albrebreu el batazo por segunda y viendo el corredor para la goma había tiempo de hacerle agua en tercera guau i can't believe it i can't believe it fernando pero que ha pasado aquí dos errores mentales en una misma entrada fernando si aquí hay bueno el error primero para mí el segunda base porque él no hizo ninguna entonces el hombre tiene que pasarse de alguna forma y luego que tienen atrapado alcántara entrando viniendo hacia el hacia el home era pintado para doble matanza pero tiene un guantazo no entendemos por qué este muchacho se puede esperar a la pelota con tiempo para hacer el lado y aquí se meten problemas se los tiene con bases llenas y juan francisco estaba esperado en la tercera también abelino vamos a el juego está una carrera por cero que no le dio corriente este lanzamiento escuchado cayó el segundo de la entrada un che real kill el insecticida que los deja boca arriba muertecitos es un trote puncharse no te ponches registra tu motor conoce más en arroba intran rd para que evites el trote crédito adentro estuvo totalmente engañado nunca esperó el lanzamiento me dolió en la espalda se ponchó cayó el primero de la entrada un che real kill el insecticida que los deja boca arriba muertecitos es un trote puncharse no te ponches registra tu motor conoce más en arroba intran rd para que evites el trote oigan me que batear oye me anderson te hay que batear para respaldar ese relevo que tiene aguantar por ahora es que falta pelota no lo estaba esperando es punchado cayó el segundo de la entrada un che real kill el insecticida que los deja boca arriba muertecitos si te ponchas vas a coger trote no te ponches registra tu motor ya conoce más en arroba entrante rd para evitar el trote tal vez pensando ya en la séptima entrada teniendo bateadores surdo tal vez oferman pudo haber hecho movimiento con parte de abajo del séptimo episodio es el fin chai que me lee y se ponchó terminó la entrada pero ahora es que falta baseball este resumen llega a ti gracias al tiz el internet de fibra más rápido del país confirmado por un club 8 entradas completas, una cero el juego. Eso viene en la novena entrada porque ya no hay posibilidad de salvamento, lo que quiere el dirigente es que mantenga el partido así por una sola carrera y seguir la oportunidad de ganar. Wow, ahí estamos viendo a Hansel Alberto llegando hasta la segunda base. ¿Qué pasó aquí, Fernando? Un toque, lo ha hecho varias veces, Alberto, entonces no sé para qué tiró la verdad y en este momento ya... Here's the pitch. El batazo se va de Gitter right field. Viene rápido el corte. Mandaron el corredor para la goma. I can't believe it. Y entró en carrera. Estuvo vivaíto, vivaíto y ahí está la segunda carrera para el equipo de los gigantes. Gitter Brugal disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal la perfección del ron. En Basisuit by Hilton Santo Domingo se anticipa a sus necesidades. Ubicados en el centro financiero de Naco, le ofrece hospedaje en habitaciones suite, desayuno buffet, cóctel de la tarde en cortesía, dos bebidas y un snack todos los días. Diez salones versátiles para cualquier tipo de evento. Para más información, síguenos en Instagram, arroba en Basisuit, o llámalo ocho cero nueve seis ocho cinco cero 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 uno. Corro la emergente en primera por Francisco que empuja aquí. Por Ryan Cusmo, es el nuevo pitcher del equipo de los gigantes del Cibao. Here's the pitch, se metió debajo. Se metió debajo. I can't believe it. El center fielder llegó, capturó, cayó el primero de la entrada. Fly, fácil. Cómo fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Vístete de tigre y apoya a tu equipo del Lisey. Ven al Tiger Shop del Estadio Quisqueya y adquiere nuestros nuevos modelos. Serie más, lujo y calidad. ¿Qué puedes pagar? El ponchado, Michael de la Cruz, cayó el segundo de la entrada. Ponche real kill, el insecticida que los deja boca arriba, muertecitos. Si te ponchas, vas a coger trote. No te ponches, registra tu motor ya. Conoce más en arroba intrant rd. Que evita el trote. El ponche número once que le propone el pichado de los gigantes a los tigres esta noche. Bueno, el pichado dos a una. Here's the pitch, adentro. Se fue el corredor. Out en segunda. Out en segunda. Y así se acabó el juego. Y así se acabó el juego, señores. Victoria para el equipo de los gigantes. Dos carreras por una. Dos para los gigantes. Una para el equipo azul. Y aquí está el comentario de Fernando Ravelo. Bueno, qué forma tan difícil de terminar un partido con un out en segunda con intento de robo. La verdad que no entendemos. Parece que hubo un cruce de señas ahí. Pero gran disparo del crédito a Paulino que hizo el disparo y consiguió el out con la potencial carrera del empate. Pues haciendo, repetimos, el último out en la base. Algo muy extraño. Pateando muy fácil. Conté empatado dos y dos. Con oportunidad todavía de... de mantener vivo el inning. Entonces, out. Repetimos crédito a los gigantes. Hicieron todo lo que tenían que hacer para ganar el juego. Y vean ustedes el disparo. Y no había ninguna duda ahí. Que era out esperado. Gracias. Gracias. Gracias.